Pago a docentes, nombramientos y otros temas más quedarán pendientes para la administración del nuevo Ministerio de Educación. Según la ministra Maruja Gorday de Villalobos, estos asuntos son prioridad. Yo creo que uno de los temas pendientes que le quedaría a un nuevo ministro, nosotros sabemos que hay que revisar la ley de educación. Habría que ver algunos temas que quizás están desfasados. Nosotros nos queda pendiente, está ya en borrador la nueva reglamentación del decreto 100 que rige las funciones docentes, supervisores y directores. Eso es importante porque eso va concatenado a un nuevo modelo de evaluación que no necesariamente es un modelo para sacar a las personas del sistema, sino es un modelo que apunta realmente a ese mejoramiento. Yo creo que son temas pendientes. Queda pendiente quizás todo lo vinculado a los sistemas de información. Y nosotros sabemos todavía los temas que hay con nombramientos. Tenemos que tener un sistema que pueda generar ese replicar de información en los diferentes sistemas que tiene el Ministerio de Educación, que son alrededor de seis sistemas informáticos. Son temas pendientes. Yo creo que uno de los temas pendientes es trabajar desde el Consejo Permanente Multisectorial. Gracias. Gracias.